Nosotros le advertimos que vamos a aplicar, que no puede ser tampoco de otra manera, nuestra legislación y esto significa que no puede estar los restos de Franco en ningún lugar que puedan ser enaltecidos, en ningún lugar donde puedan ser homenajeados, porque eso está prohibido en nuestra legislación. Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la almudena. Nosotros le advertimos que vamos a aplicar, que no puede ser tampoco de otra manera, nuestra legislación y esto significa que no puede estar los restos de Franco en ningún lugar que puedan ser enaltecidos, en ningún lugar donde puedan ser homenajeados, porque eso está prohibido en nuestra legislación. Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el gobierno como la propia Iglesia Católica, para encontrar una salida que obviamente no puede ser la almudena. Gracias.